Que culpa tengo de quererte María, de que tu seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María, que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de vida, de que te quiera como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro María, María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Que culpa tengo de quererte María, de que tu seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María, que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de mis amores María, de que te quiera como yo te quiero María, 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 si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro María, 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 si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, te contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Échalo! ¡Échale a ti, mariachi! Quisiera abrir lentamente mis venas Estar de todas, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en tu soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De te lo vas infinar Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor ¡Me viva Cordo Amarazgo! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas Y la chaparrita La placa Las gordas Y la chiquitica Sonteras Y vidas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Y por esto vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios? Que sí, compadrito ¡Échale que suene! ¡Que suene otra vez! ¡Gracias! 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 El mundo me importa Poco Ya conmigo lo que quiero Soy ahorrando buen amigo Bachador más sincero Yo juego baraja Y separa Lo mismo les tomo tequilo Mezcal Lo mismo Pujitos también a chapar Les bailo con tango Con tango Con vals También un garabe Carucha También bailo Brace Hasta que no he inventado Compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra Les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuide No, no respondo ¿Verdad? ¿Es que no? Esto es parejo, parejo Parejo, maldito ¡Ay, la, 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 la Baila, la, 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 la Yo soy el aventurero El mundo a mi cortavoco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las alas y las chaparritas Las blancas gordas y las chiquiticas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las fueras que no sean celosas Me encantan las chatas No tengas hermanos que no sean celosos Que tengas noves cara de baboso Me gusta la vida, me gusta el amor Soy aventurero demasiado Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuates, ¡de ahí nos vemos! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! Aventurero Yo soy Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos dejan Atemos con las nubes Tercio pelo Y allí Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y allí Y allí Y allí Nos vamos Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver Al nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Atemos con las nubes Tercio pelo Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Ya, 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 ya